Nos están tirando de atrás de la misita, de atrás güey La delincuencia organizada está peleando a sangre fría en la frontera de San Luis Potosí con Zacatecas Justo en la zona centro del país Sin embargo, la disputa no se concentra a un solo enfrentamiento Sino a una serie de agresiones, operativos, decomisos y aseguramientos de narcocampamentos En donde están involucrados dos de los cárteles más poderosos de México Pero voy por partes Nos están tirando de atrás de la misita, de atrás güey ¿Cómo? Detrás de mí están tirando también El hecho más reciente ocurrió aquí, en el municipio de Moctezuma Cercano a la frontera entre San Luis Potosí y Zacatecas Esta misma semana fue reportado un enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel de Sinaloa Y el cártel Jalisco Nueva Generación En donde, según informes preliminares, hubo una persona herida y varios vehículos dañados Videos compartidos en redes sociales mostraron un automóvil incendiado Y un camión de pasajeros descarrilado cerca de un señalamiento vial Hacia Moctezuma y el corredor de los oasis del altiplano Otras imágenes revelaron una camioneta roja abandonada a un lado de la carretera Con impactos de bala en su carrocería Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí Los grupos implicados en el enfrentamiento son originarios de Zacatecas Que se fueron a enfrentar en territorio potosino La misma dependencia informó sobre la incautación de varios vehículos Y la intensificación de rondines en la zona para detectar actividades delictivas O la presencia de personas armadas Aunque inicialmente se reportó en redes sociales que no hubo decesos ni heridos El secretario de Seguridad Estatal Guzmán Ángel González Castillo Reconoció que un civil resultó lesionado aparentemente atrapado en el fuego cruzado Durante el enfrentamiento también fueron reportados narcobloqueos Que dificultaron el traslado de vehículos por las vías más importantes de la zona Por lo cual las autoridades consideraron que pudieron ser colocados Con el objetivo de frenar el arribo de elementos federales para atender la emergencia Quiero que veas nuevamente este mapa Autoridades potosinas aseguran que el municipio de Moctezuma resulta atractivo Para la delincuencia organizada Pues de dominar la plaza les permitiría hacerse de las principales rutas Para el trasiego de drogas hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Y justo los cárteles interesados por controlar la zona son el de Sinaloa, el de Jalisco y el del noreste Según informó en noviembre del 2023 el secretario de Seguridad Potosino Estás viendo en pantalla enfrentamientos ahora en el municipio de Villanueva Uno de los municipios que están en la zona fronteriza de Zacatecas con San Luis Potosí A diferencia de Moctezuma, Villanueva está del lado zacatecano Pero padece una situación de violencia similar al municipio potosino Aquí, el 12 de diciembre del 2023 Hubo un enfrentamiento violento entre grupos delictivos rivales En donde resultaron seis personas muertas y dos heridas Este choque se registró en una zona rural del municipio Específicamente entre las comunidades de Boquilla del Carmen y Los Aparicio Según informó la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz Los cadáveres de las víctimas junto con los heridos Fueron encontrados por el ejército tras el conflicto Además de las bajas humanas Este enfrentamiento condujo a la detención de un civil armado Además de que aseguraron un considerable arsenal Que incluía al menos cinco armas de fuego largas, una granada y equipo táctico El secretario general de gobierno estatal, Rodrigo Reyes Ofreció el día siguiente del enfrentamiento detalles de lo ocurrido Como resultado de este enfrentamiento hasta el momento Se tiene conocimiento de seis personas fallecidas Y tres personas detenidas Quiero hacer énfasis en que de estas tres personas detenidas Una persona es de nacionalidad extranjera Durante las inspecciones en el terreno Los elementos del ejército localizaron y destruyeron un campamento Usado por uno de los grupos delictivos para prevenir su uso futuro Según informaron autoridades mediante un comunicado Informes preliminares señalaron que el enfrentamiento inició Cuando los grupos criminales se percataron de la presencia militar En la zona desde horas antes Motivo por el cual decidieron huir hacia los cerros cercanos Sin embargo, fue en su ida en donde los grupos rivales Se encontraron y se enfrentaron Diferentes corporaciones policíacas del estado de Zacatecas Se movilizaron este viernes Luego del reporte de habitantes cercanos a una región serrana El pasado lunes 8 de enero Se registró otro enfrentamiento entre civiles armados En el mismo municipio de Zacatecas Pero ahora en la comunidad de Emiliano Zapata En esa ocasión hubo ocho personas fallecidas La Fiscalía General del Estado Confirmó el hallazgo de los cuerpos el viernes 12 de enero Localizados en diferentes brechas de la localidad Además de las víctimas En la escena del conflicto Se encontraron casquillos de diferentes calibres Y equipo táctico En esa ocasión, la Fiscalía Estatal informó Que los cuerpos fueron encontrados en estado avanzado De descomposición por policías de diferentes corporaciones Y peritos de la Dirección General de Servicios Periciales Otros operativos también se han realizado En los límites de Zacatecas y San Luis Potosí En donde las autoridades han detectado Y asegurado varios narcocampamentos Utilizados para labores de halconeo Por ejemplo, la Guardia Nacional ha informado De patrullajes en la zona Que conecta Valparaíso, Zacatecas Con el municipio de Huejuquilla, Jalisco En donde descubrieron seis campamentos Presuntamente usados por grupos de la delincuencia organizada Estos hallazgos se registraron En un tramo entre el poblado del Sollate, Jalisco Y Potrero de Gallegos, Zacatecas El Estado de Jalisco También forma parte de la región en disputa Dada la cercanía que tiene con la frontera De Zacatecas y San Luis Potosí Estos refugios abandonados y equipados Con implementos para cocinar, cartuchos de armas de fuego Y cobertores Fueron localizados por los integrantes de la Guardia Nacional Sin embargo, como suele ser común en este gobierno No hubo un solo detenido En los aseguramientos de estos narcolaboratorios Lo que sí reportaron las autoridades Fue el decomiso de artículos Como un fusil de asalto Cargadores, cartuchos útiles Ropa táctica, víveres Y utensilios de cocina Otro caso reciente que involucra acciones Contra presuntos delincuentes Que operan en San Luis Potosí Pero que son sorprendidos fuera de esta entidad Fue la detención que realizaron elementos Del Ejército y de la Fuerza Civil Él es Jorge N Acusado de ser operador principal Del cártel Jalisco Nueva Generación En el estado de San Luis Potosí Sin embargo, su captura ocurrió En el municipio de Juárez En el estado de Chihuahua Mediante un operativo coordinado En donde no hubo disparos de arma de fuego Gracias, según las autoridades A los trabajos de inteligencia Autoridades presumieron Que el operativo fue minucioso Para dar y detener a Jorge A quien las autoridades consideran Un objetivo prioritario ¿Cómo? Detrás de mí están tirando también ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.